muy buenas gente de youtube estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí con mi prima vale saluda hola gente de youtube bueno en el anterior episodio hicimos un igualito bueno era el mismo pero ahora mi prima lo va a jugar ahora vamos hay chuta que es muy difícil hay un maleachi detrás tuyo vamos hay que robar la tienda hay que robar la tienda vamos vamos los gatos ladrones vamos vamos ahí está vamos chavalados acá la vamos no escribelo ahora tu pandilla el señor de la noche vamos a ver si te dice a la derecha a romar a la derecha vamos 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 a calamarnos vamos tu pandilla no va me tomo lo que la veo ahhh 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 agarra la cara agarra la cara a comer bueno a agarrar a chorrear a chorrear me encanta a la derecha que haces esta va a rayo a volar vamos 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 a calamarnos Me encanta como huele el gatito El oso es grande y no se puede saltar Dos legocitos Dos legocitos Dos legocitos, una florzita en la boca Se que soy babosa Lo mordieron, se lo comieron Al final el león se los comió a los gatitos Y mal Vamos, vale Que yo los maté Ahí dice, chao Vamos Bueno chavales, sabrán que estoy haciendo otros videos porque el día, el lunes me van a esperar Y no voy a poder hacer videos dos, tres días por ahí Vamos, vamos Hay un gatito muy gordito Hay una abeja, hay una abeja Mira la que está viniendo detrás Y ahí dos doncella A robar Acaban de robar Un saludo pescado Ah, no, no, no Ladrones de pescado, lo llevo aquí, tú lo vale Ladrones de pescado Ya que ahí comen todo No, 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 no No, 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 no Ah, mira, mira, mira los salcitos Los dos gatitos muy gordos Ah, aquí está gordo Ay, pido, tienes una orquestina A robar Ah Están gritando, perfecto ¿De qué? No, 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 ¿qué está diciendo? Ya que la... Ya que tú y tú, estamos los matando Ok, con nuestra ternura A los ternurosos A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Uy, te acabo de salvar la vida Ay, no había esa blanca No había esa primera ploma, algo así Vamos, vamos, vamos A ver Vamos, salta Salta Ahí está, un mariachi Un bueno, un mexicano Saludos a México A la derecha Ay, que chuta que me equivoqué Tenías que estudiar, vale Tenías que estudiar Estudiar Ay, que chuta Matadita Ah, se lo mató a uno Tenías que estudiar, sí, vale Tenías que estudiar La vida de un choralero Ay, no, ay, no Ay, no, ay, no, ay, no Toma, toma, toma Ahí está, ahí está Ahora las mamaditas, las mamaditas Ahí está, más, más Ay, ay, ay Ay, ay Abre, está, vamos Uy Se lo mató a uno Vamos Vamos, chaval Ah, sí, vale Tenemos hartos Eh, cómo se ve los que tocan los Sonajos Sonajos Es que va a malos y no se puede que todos los machos van a morir Ahí está, vamos ¡Corre! ¡Las patinas y la bandera! Vamos, vamos, vamos Vamos Ay, no, no, no No, 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 no No, 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 no Vamos La bandera patina Vamos Mira, ahí No hay Mucho Mucho Hubo La vida es lugar Pero Es muy dura Un chiste ¿Qué le dices una roca a otra roca? ¿Qué? La vida es muy dura Ok, vale Ahora me toca a mí jugar ¡Vamos! ¡Dígame! Los buenos Bueno, los malos Porque robamos Robamos mucho Robamos chingilis Robamos chingilis Y friskidis de pescado No, no, cuidadito ¡Ay, señor! A ver, a ver ¡Dígame mi mancha! ¡Mi mancha! ¿Mancha? ¿No escucho esta corda? No me hagan mancha Tengo una mancha ¿No escucho? ¡Venga! ¡Aquí, aquí! Vendemos pistolas Pero no gratis ¡Ay, ay! ¡No! ¡Se compró un gatito, León! A la izquierda ¡Me vamos a robar! ¡Ahora, ataquen! ¡Qué día tan duro! ¡Qué día tan duro! ¡Ahora, ataquen! ¡Aaah! ¡Ay, casi se comió! ¡Jujú! ¡Vamos! ¡Talata, patata! ¡Talata, patata! ¡Talata, patata! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Talata, patata! ¡Mira! ¡Ahora está jugando mi prima! ¡Ahora vez que robamos algo ¡Le pasamos al otro! ¿Verdad, vale? ¡Sí! ¡Cuidado! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahí está! ¡Talata, patata, patata! ¡Ahora no se han hecho! ¡Rápidamente! ¡Rápidamente robar! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Sí! ¡Dinero, dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Dinero, dinero, dinero! ¡Ahí está! La música es tan tranquilita que te pones Para poder agarrar ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Cuidadito! 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 ¡Ahí está, ahí está! ¡Cuidadito! ¡Ahí está, ahí está! ¡Díganme los buenos! ¡Bueno, los malos! ¡Uh! ¡Gatos patos textiles! ¿Se acuerdan, vale? ¡Muy bien! ¡Gravity pop! ¡Mira! ¡Hemos conseguido! ¿Qué? ¡Patos textiles! ¡Conseguimos una nueva carta! No sé para qué se verán Pero me salen como unos gatitos ¿Verdad, vale? ¡Sí! ¡Oh, patos! ¡Aguar! A ver si me dicen los gatitos ¡Wow! ¡Otra carta! ¡Tenemos dos cartas chavaladas! ¡Tenemos dos cartas chavaladas! ¡Dos grepitos! ¡Dos grepitos! ¡Denga, venga, venga! No sabemos para qué sirve Lo dejamos en la descripción Para qué sirve Si ustedes saben de este juego ¡Arriba, chorizo! ¡Arriba! ¡Me toca a mí! ¡Me toca a mí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la derecha! ¡Y a la derecha! ¡Y a la derecha! ¡Y a la derecha! ¡Lo que sea! ¡Los lo que importa! ¡Estarremos nada! ¡Vamos! ¡E! ¡E! ¡A! ¡E! ¡I! ¡O! ¡U! ¡Ya! ¡A! ¡K! ¡E! ¡E! ¡U! ¡Vamos! ¡Tada! ¡A! 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 ¡Me da un buen! ¡Un buen! ¡Un buen! ¡Está sin toda la cara! ¡A! 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 ¡Cuidado! 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 ¡A! ¡A! ¡Otra de la carta! ¡No se lo tengo a nadie! ¡No se lo tenía a nadie! ¡Me he robado todavía! ¡Me he robado! ¡No me pareció nada! ¡Ay! 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 ¡Madre mía! ¡Salta! ¡Salta! ¡El gato de las olimpiadas! ¡El mundo! ¡El gato de las olimpiadas! ¡Vamos allá! ¡Ay! ¡Ven a una moneda así medias coloridas! ¡Ay! ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Dígame mi mancha! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡Al ataque! ¡Uy! ¡A! A ver, a ver, a ver, a ver, chavalados A ver, ¿qué cartitas? A ver, ¿qué gatitos hemos conseguido? ¡Oh! ¡Hermoso! ¡Hermoso! ¡Precioso! A ver Bueno, espero que les haya gustado el video Si les gustó, nos pueden regalar un super like ¡Y suscríbanse! ¡Hasta la próxima! ¡Bye! ¿Me debes una soda? Sí